Música Hola, si soy yo, soy yo otra vez No me han quitado la cuenta, no he muerto, no he desaparecido por razones desconocidas, no Simplemente que después del final de curso, que estaba ocupadilla, pues paso el verano Y el verano es una época que para mí es siempre muy vaga Ya visteis el verano pasado, ¿no? Que grabé solo uno al final del verano, ¿no? Me da pena dejar el verano, y claro, ya empieza la universidad Y por eso que ahora es el típico momento en que no sabes qué hacer Entonces digo, voy a grabarlo ya, porque ya es la hora de grabarlo, si no ya me vais a dar totalmente por muerto Bueno, pues ¿qué tengo que decir? Nada, no hombre, muchas cosas, muchas cosas, pero son tantas que no se seleccionan ¿Qué he hecho? Pues muchas cosas básicamente porque se han ido todos mis amigos de Erasmus Bueno, se han ido dos, pero soy muy exagerada Se ha ido Pablo ¿Se ha ido Pablo? ¿Se ha ido Pablo? ¡Mira, si no tiene vídeo! No sé para qué digo los nombres, como si los conociera y bueno, da igual Se han ido, uno a Stuttgart y otro a Copenhague Y entonces claro, típico de que sea un amigo, vamos a hacer mil cosas, bla bla bla, mil planes y tal Y hemos hecho muchas cosas, ¿vale? Y no sé qué decir, si os voy a contar algún vídeo de lo que hemos hecho porque típico yo con la cámara voy a todos lados Mejor os digo lo que voy a echar de menos este verano La playa He hecho de estar ahí por las mañanas tumbada sin hacer nada Leyendo, escuchando música o... No, simplemente sin hacer nada Ahí tumbada He hecho de salir sin preocuparte de la hora, bla 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 y todo eso Nadar ¿Nadar? Nadar Nada, ahora mismo tengo un flemón Bueno, no sé si se verá No, no sé si es un flemón, pero yo cuando me toco me duele Es que me están saliendo las molas del juicio Y me estoy muriendo Amor, es que me dan unos dolores Me va a dar algo Y nada, yo soy entre la alergia Mi alergia no solo es primavera, mi alergia es todos los meses de año Así es la vida, hay que vivir con la alergia Y nada ¡Vamos a lo menos que We got eso Como que Para No Cada ¿Por qué You don't mean to be cruel You never even knew about the heartache I've been going through Well, I try and try to forget you, girl But it's just so hard to do Every time you do that thing you do I know all the games you play And I'm gonna find a way to let you know that You'll be mine someday Cause we could be happy, can't you see? If you'd only let me be the one to hold you And keep you here with me Cause I try and try to forget you, girl But it's just so hard to do Every time you do that thing you do I don't ask a lot But I don't want things for sure It's love I haven't got, girl And I just can't take it anymore Cause we could be happy, can't you see? If you'd only let me be the one to hold you And keep you here with me Cause it hurts me so just to see you go Around with someone new I can't take you doing that thing you do This is like in the TV